¿Cómo ves el panorama de las empresas españolas en cuanto a su inversión y sus resultados en social media? Yo creo que las grandes empresas ya tienen un recorrido importante, hay algunas que ya llevan casi 5 años desarrollando estrategias en las redes sociales, donde me interesa más y donde creo que hay más posibilidades es en el tema de las pymes, que llevan menos tiempo y que quizás hay más oportunidades en el sentido de que tienen más difícil acceder a otro tipo de medios porque necesitan una gran inversión para hacerlo. En las redes sociales están esas oportunidades, es bastante accesible para ellas y cada vez son más las empresas que lo están aprovechando, que empresas por ejemplo del sector turismo, de la restauración o muchas tiendas y muchas pequeñas empresas que encuentran a su público objetivo en las redes sociales y son capaces de desarrollar estrategias para comunicarse con ellos y para buscar un beneficio que al final es lo que todas buscan. ¿Tú cuáles dirías, por ejemplo, que están siendo los puntos fuertes, en este caso más bien de las pymes, porque las grandes empresas parece que lo tienen todo más hecho? ¿Cuáles serían los puntos fuertes de estas pymes? Bueno, para las pymes hay principalmente el primero, conocer realmente a su audiencia, que quizás tengan más difícil que hacer estudios de mercado, otros aspectos que las empresas grandes pueden hacer con más facilidad. Entonces el concepto de segmentación es uno de los más importantes, posteriormente todo lo que tiene que ver con las interacciones con los usuarios y poder saber exactamente cuáles son las necesidades concretas de cada usuario, porque muchas veces las estamos manifestando a través de nuestro Twitter, de nuestro Facebook, estamos preguntando, pidiendo recomendación sobre productos o servicios concretos que pueden ofrecer las empresas. Y a largo plazo, si eso se hace adecuadamente, para una empresa pequeña puede llegar a tener un reconocimiento de marca importante que le haga crecer realmente y convertirse en un negocio importante, que es la que entiendo que muchos van a buscar. Por ejemplo, ¿me podrías dar algún ejemplo de algún boom que vayas tú visto en Social Media, una empresa peina y has dicho qué bien lo han hecho, qué bien les ha ido? Bueno, que haya llegado ya a convertirse en una gran empresa, pues todavía no, pero nosotros trabajamos con cientos de empresas ayudándoles en las redes sociales y sobre todo lo que vemos es que pueden aprovechar realmente la estrategia de marketing que están realizando en situaciones muy concretas que le reportan un beneficio. Tiendas online, por ejemplo, que ven cómo la gente se dirige a ellos para hacerles preguntas o para incluso remitirles quejas y cómo eso se acaba convirtiendo en ventas. Pues en concreto, pues trabajamos, como te digo, con tiendas de comercio electrónico, con tiendas online que tienen bastante éxito en temas concretos, productos de alimentación, productos deportivos y otro tipo de temas. Claro, temas más verticales, ¿no? Igual ahora el futuro está más en especialización, puede ser. Sí, sí, para una pyme desde luego tiene que ser la especialización y sobre todo desarrolla una estrategia muy centrada en el producto. Y, por ejemplo, si ya hemos dicho casos de éxito, ¿y grandes bluffs? Gente que haya invertido mucho en Social Media y sin embargo no haya seguido pues igual unas pautas. Bueno, yo creo que en las pymes como tampoco creo que se hagan grandes inversiones, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, un gran problema que ha habido con el Social Media, en concreto con la estrategia en Facebook, es inversión en aplicaciones, ¿no? Crear muchas empresas que se han lanzado a crear aplicaciones propias dentro de Facebook y que no han tenido el retorno esperado y que incluso pues habrá algunas aplicaciones de esas que habrán costado muy caras, ¿no? La gente habitualmente no utiliza las aplicaciones, excepto cosas muy específicas como juegos o alguna cosa así, la gente habitualmente pues utiliza Facebook en la parte de comentar contenidos o de publicar fotos o de interactuar con las marcas, pero desde sus páginas, ¿no? Desde sus aplicaciones. Por lo tanto, pues eso sí que podríamos decir que ha sido un caso de no éxito, ¿no? De muchas empresas. Por ejemplo, ahora tú eres consejero de varias startups, parece que se está intentando mucha gente lanzar, visto que el panorama no ofrece nada nuevo. ¿Qué consejo le darías a una startup? ¿Dónde invertir? Por lo que comentábamos, ¿no? Que no hay una gran inversión. ¿Dónde debería igual enfocarse? Bueno, los buscadores siguen siendo los que tienen el gran protagonismo, en Google en concreto, para el tema del SEO, del posicionamiento, tanto del posicionamiento natural como la publicidad, pero bueno, para una empresa que está empezando eso tiene que ser más a largo plazo, incluso en algunos sectores pues es más inaccesible, por lo tanto, una segunda opción es el email marketing, algunas de las empresas en las que yo soy consejero se dedican principalmente a hacer email marketing y les da muy buen resultado, ¿no? Captación de emails para ofrecer sus servicios, ¿no? Y con resultados bastante buenos. Y posteriormente el tema de las redes sociales, yo creo que en todos los casos es algo bastante inmediato en el que se puede empezar a interactuar con la audiencia, empezar a conseguir tráfico para una web, ayuda también de cara al posicionamiento y por lo tanto creo que desde luego vale la pena hacerlo. Y ya yéndonos a otro caso diferente, nos ponemos en una empresa tradicional, imagínate la empresa de mi abuela que lleva muchos años y decide lanzarse a redes sociales, ¿cómo lo hace? ¿qué hace? Bueno, primero creo que tiene que confiar en un profesional que sepa realmente el trabajo que va a desarrollar porque muchas veces las empresas pues cometen ese error de intentar hacerlo por sí mismas o de no confiar en una persona que esté realmente preparada y ahí es donde no obtienes un resultado, ¿no? Y entiendo que la mayoría de las empresas si entienden de un producto es a lo que se deben dedicar y confiar la estrategia de marketing en profesionales, ¿no? También, o sea, no quiere decir que tenga que ser algo externalizado, puede ser coger a una persona o dejarse asesorar por una persona para hacerlo de manera interna, ¿no? Pero no lanzarse como si fuera algo que se aprende solo, ¿no? Porque habitualmente no va a dar buen resultado. Pues muchísimas gracias, Jairo, no te quiero entretener más, que sé que tienes que coger un tren. Muy bien. Muchísimas gracias.